Miles de manifestantes pro-democracia abarrotaron las calles de Hong Kong este domingo en una contundente muestra de apoyo al movimiento tras cumplirse medio año de protestas. Los activistas abrieron paso a través de la isla principal del centro financiero, en lo que parecía ser la mayor participación en meses, que recibió permiso de la policía, informó Channel Asia News. La masiva participación recordó a las marchas de los dos primeros meses, cerca de un millón, según los organizadores, mientras la policía prohibió las marchas masivas cuando empezaron a tornarse violentas, pero cedió y autorizó la manifestación de este domingo tras unas pocas semanas de calma. La policía anunció antes la detención de 11 personas y la incautación de varias armas, incluida una de fuego con más de 100 balas. Según las autoridades, los detenidos planeaban utilizarlas durante la protesta para culpar a la policía, que ha sido acusada de abuso de la fuerza contra los manifestantes. La marcha fue convocada por el Frente Civil de los Derechos Humanos, un grupo que ha organizado las protestas más importantes desde que cientos de miles de personas se congregaron el 9 de junio, para oponerse a una propuesta ya retirada del gobierno que habría permitido enviar a la China continental a sospechosos de delitos para ser juzgados en sus tribunales. Hong Kong registra una serie de manifestaciones que comenzaron el 9 de junio a raíz de un polémico proyecto de ley de extradición, ya retirado por el gobierno, pero el movimiento se transformó en una denuncia por el recorte de libertades y la falta de reformas democráticas, en el mayor desafío de la excolonia británica desde la Revolución de los Paraguas de 2014.